Oscar Pellegrini es el director de operaciones de defensa civil, está en línea con nosotros. Hola Oscar, buen día. Buen día Daniel, buen día a todos los días. ¿2 metros 80 estamos? 2 metros 80 estacionarias. Oscar, contame, bueno, qué es lo que ha contado, qué es lo que les han dicho a los clubes de la costa y cómo está la situación de ellos. Bueno, ayer a la mañana, conjuntamente con la notificación que se hizo en el primer sector de Isla a los habitantes de la isla, a la de Regulancia, notificándolos de la alerta, también por tierra, conjuntamente con Prefectura, nosotros hicimos la notificación de la alerta a todas las zonas de clubes y campes. Sí. ¿Qué se les pidió Oscar? No, se les da, se les notifica el ingreso al estado de alerta, cada uno firma ya teniendo conocimiento y ya saben debido al tiempo que se sirve de más cuando se entra en el sector de, cuando se entra en alerta que deben de tener cuidado, prestar atención a víboras, roedores, no permitir el acampe contra el río, por si llega a tener una subida de golpes. Bueno, las medidas normales que están dentro de lo que está en el movimiento normal de cada vez que se entra en la alerta en cada uno de los clubes y bañarios. Claro, no el cierre y la suspensión de actividades, digamos. No, para nada, no, no, no. Es la notificación de la alerta. Luego sí, se determinará según la condición de agua que ingrese, cuando estemos en el periodo de evacuación, ahí ya se evalúa para ver si deben de cerrar o no. Vos recordá que, por ejemplo, con el agua ya ingresando, hay algunos lugares, algunos clubes o algunos campings que tienen su totalidad afectada, hay otros que le afecta solamente una parte, entonces se va viendo. Donde se compruebe o se vea que es riesgoso para las personas o terceros, conjuntamente con inspección, se produce a notificar que deben de mantener este soporte cerrado. Obviamente también hay sectores que son mucho más bajos que otros, ¿no? Correcto, correcto. Hay lugares, por ejemplo, en el bañario, hay zonas dentro del mismo bañario que se llenan primero con agua que otras. Claro. Después tenés, por ejemplo, que en plena creciente tenías todos los bañarios cerrados y la mutua tenía un pedazo en alto seco. Sí, sí. Y los otros estaban con agua. Por eso, cada uno es especial y a cada uno se lo va a evaluar en su momento. Bueno, Oscar, teniendo en cuenta el margen que teníamos ayer, estábamos en 2,78, hoy estamos en 2,80, ¿cómo toman ustedes este incremento de 2 centímetros? O sea, el poco caudal que aumentó el río es favorable, si es desfavorable, obviamente uno sabe que haber ingresado en una etapa de alerta no es para nada favorable, pero bueno, digo, tratando de buscarle un poco a todo esto, una explicación. Sí, tené en cuenta que estamos 10 centímetros sobre el parámetro de alerta. Ajá. No es que estamos, viste, un par de centímetros, uno o dos centímetros. Claro. Estamos 10 centímetros sobre la etapa de alerta. Lo que ha subido, esta cantidad de ayer ha bajado en un momento, debido al viento, luego el viento frenó un poco y el viento automáticamente empezó a subir. No hemos tenido que ir al río de la Plata, el Areco está tirando normalmente, el Luján está tirando normalmente, al no haber registros de intensas lluvias en la zona, lo cual nos favorece para el drenaje. Entonces, calculamos que de continuar las mismas condiciones, cosa que no creo, nos mantendríamos con un nivel creciente lento. Vos tenés en cuenta que Victoria, por ejemplo, estuvo durante, y sigue estando durante 15 días en alerta que haciendo uno o dos centímetros o tres centímetros diarios, ¿no? Claro. Y todavía no entró en negociación. Bueno, esto es seguir un día a día todo lo que vaya sucediendo y esperar, digo, que el clima favorezca, porque ese es hoy el mayor factor, ¿no? Sí, sí, eso, viste, es muy complicada para la situación, debido a la cantidad de agua que tenemos desde Victoria hacia arriba. Claro. El agua que está viniendo corriente está recibiendo muy fuertes tormentas. La zona norte está siendo muy castigada, está lloviendo bastante en la zona de Brasil, en el norte de Brasil, lo cual eso dentro de unos cuantos días va a llegar a Iguazú, y bueno, y ahí tendremos que hacer una evaluación general. El río lo tenemos tabulado, vos sabés, sabemos cuando el agua llega a nivel de evacuación en determinados lugares, sabemos cuánto demora en llegar a ese agua a Varadero. Sí, sí. Pero hay que seguirlo día a día. Lo mismo se están reforzando los patrullajes por parte de Prefectura. Ahora está por salir la lancha con personal de Prefectura y Defensa Civil a recorrer la parte media del río Varadero, para tomar contacto con los pobladores, notificaciones y ver qué necesidades tienen. Ya sé, una vez que finalicemos eso, la tarde ya va a salir Prefectura y personal a llevar los elementos solicitados por los pobladores. Estaremos muy atentos. Oscar, gracias, como siempre, por la gentileza de atendernos, ¿eh? No, por favor, a tu salud. Te mando un abrazo grande y, bueno, buen fin de semana. Estamos en contacto de forma permanente, ¿eh? Gracias por estar siempre a Oscar Pellegrini, el director de Operaciones de Defensa Civil, dándonos el panorama en la mañana de hoy. Dos metros ochenta, ¿eh? Y en etapa de alerta. Bueno, me queda también hablarles del deporte, de lo que se viene en las actividades para el fin de semana, todo lo que está previsto para este fin de semana y todas las noticias que vayan sucediendo. Hasta la una de la tarde, estamos en el viernes, estamos en tu radio haciendo...